Pachuca se sumó a la celebración del Día Mundial del Emoji de una manera particular, ya que sus jugadores saltaron al campo ante Mazatlán con divertidas decoraciones. Aunque el festejo fue el día 17 de julio, los tuzos se adaptaron para aparecer este día con algunos emojis en las playeras de los jugadores, con los cuales buscaron exaltar sus capacidades. Por ejemplo, Kevin Álvarez apareció con un cohete en la parte baja de la espalda, mientras que Eric Sánchez apareció un tipo con sombrero y hábile soltado con la varita mágica. Pachuca redondeó así un lunes lleno de ingenio, en el cual también presentó al chofis loco al ritmo de mariachi, con una variación de la letra del mariachi loco.